Este convenio que firmamos con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, nos permitirá atender a la buena parte de los más de 3 millones de mexiquenses que hoy se encuentran en rezago educativo. Y de este grupo, 55% son mujeres. Este es un problema que por distintas razones nos afecta más a nosotras las mujeres. Por eso este plan tendrá un enfoque de género. Nunca dejen de luchar. Personas como ustedes nos inspiran y nos motivan a trabajar muy duro por el pueblo. La edad no debe de ser un impedimento para el aprendizaje. Todos aprendemos hasta el día en que nos vamos de esta tierra. La vida es un aprendizaje constante. Hoy por hoy sigo aprendiendo yo mucho. Y es que este pueblo me enseña cosas buenas todos los días. Y parte de estos ajustes que se han hecho en este instituto, pues es con la finalidad de dar prioridad a las zonas donde el rezago educativo tiene mayor incidencia. Les comento que el 43.6 de estos casos se concentra no solamente en 10 municipios, esta falta de ir continuando y que hay un rezago. Los municipios que tenemos como rezago son Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Toluca, Planepantla de Vaz, Iztapaluca, Nicolás Romero, Valle de Charco Solidaridad y Atizapán de Zaragoza. Y ahí tendremos que concentrar todo nuestro esfuerzo para disminuir ese rezago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!